Para que la vida misma, sin morir, eso es cariño, yo no lo calle en mí. Yo para que no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho, corazón. No necesito una patada, con la pura patada. De mi pasado, preguntas todo, de cómo es. Si antes de amar, debe tener ese fe. Para que la vida misma, sin morir, eso es cariño, yo no lo calle en mí. Yo para que no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho, corazón. Yo para que no necesito una razón.